Bueno, estamos con todas las valijas abajo del hotel porque nos estamos por ir a Disney Como de repente hoy mucho frío, estamos abrigando, está bastante, bastante fresco en Miami Muy bien Bueno, últimos mensajitos Mucho frío, ayer no hacía frío de hoy, iba a bajar la temperatura muchísimo Así que bueno, vamos a Miami ¿Todo bien? Chicas, ¿todo tranquilo? Sí, muy bien Y bueno, este es el último video de Miami Nos vemos luego en Disney